Ahora lo único que nos queda es cuadrar con Rosemary y reunirnos con Aram. ¡Ay, amiguitos, el ascenso! ¡Les tengo! ¡No me lo van a creer que... ¡No me lo van a poder creer! ¡Ay, Rosángela, qué bueno que llegaste! Necesitamos hablar contigo, con Oriana y, por supuesto, con Rosemary. Y justamente por esa razón, motivo y circunstancia es que estoy aquí. ¡Mi amiguitos, Rosemary está desaparecida! ¡Mandia, es que todo el mundo se enteró de que esa fiesta se cayó! ¡Me siento tan mal, pero tan mal por la principiante! ¡Ay, sí, pobre! Debe ser tan horrible caerse en su fiesta de 15 años. Por fin la cifrinita esa va a pagar toda la que nos hizo al haber arruinado nuestro evento VIP. Créeme que se debe sentir peor que nosotros. Pero claro, Mariale, la principiante esa va a quedar más rayada que una cebra. La verdad es que toda la que hay me se enteró de que no tenía dinero ni para pagar los centros en mesa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que mientras más rápido lleguemos, mucho mejor! ¡Vamos! ¡Ay, aquí en la academia está pasando algo muy extraño! ¿Para dónde irán todos tan apurados? Pues, si quieren enterarse la historia completa, les puedo contar exactamente lo que está pasando. Ok, Jean-Paul, me avises cuando todo esté listo. Dale, buenísimo. Un beso. Cuéntame, Yuvana. Con un valor de tu vestido ya escogiste el modelo perfecto. Más que perfecto, Ana Karina. Eso sí, me va a salir un poquito caro, pero vale la pena porque voy a ser el centro de la mirada de la fiesta. De eso estoy seguro, Yuvana. ¡Ay, Ale! ¡Qué sorpresa! Yo no imaginaba que te iba a ver antes de la fiesta. No, no, no. Lo que pasa es que yo andaba por aquí cerca y no podía dejar de saludar a mi canal de favorita. ¡Ay, qué bello! Tú estás viendo, Ana Karina. Por eso es que Ale es mi mejor a ti. Además de tu pareja. Y mira, por cierto, ¿cuál es la hora de llegar a los 15 años de Rosemary? De eso me encargo yo, Alejandro, cuando me confirmen los fotógrafos y los periodistas de sociales. Perfecto. Ale, mira que esa entrada tiene que ser triunfal. Como tú digas, Yuvana, acuérdate que tú eres la estrella de ese día. Y tú no te quedes atrás, mi héroe. Tienes que ir vivestida, Ale, te va a encantar. Lo sé, Yuvana, tú siempre estás bellísima, Ale. No, pero esta vez es distinto, porque elegí el más, pero más especial de todos. Sí, Yuvana se decidió por uno después que se probó como 200 vestidas. Ah, bueno, pero entonces menos mal que yo no estaba aquí. No, no, qué exagerada, Ana Karina, fueron como 50. Ale, ¿y tú qué te vas a poner? Bueno, tú sabes muy bien que los hombres no tenemos problemas por eso. Así que me voy a poner mi camisa y mi pantalón negro y mi máscara y mi capa. Ya vale. Alejandro, ¿tú me estás hablando en serio? ¿Tú de verdad piensas ir a esa fiesta como el enmascarado al amor? Sí, Yuvana, mira, eso era lo que habíamos cuadrado. No, no, Ale, ya va. Si tú vas disfrazado a esa fiesta, yo no voy a la fiesta contigo. Eh, sí, Arán. Sí, Ricky y yo ya estamos yendo para allá. Seguro. Nos vemos en un ratito. Chao. ¿Y entonces qué te dijo Arán? Bueno, me dijo que ya todo el mundo está llegando, pero... No sé, Ricky. ¿Tú crees que pueden salvar los 15 años de Rosemary? Que sí creo. Estoy segurísimo. Mira, con tanta gente ayudando es imposible que las cosas salgan mal. Ay, Ricky, tú sí eres chévere. Ojalá yo pudiera ser tan optimista como tú. No lo eres porque no quieres. Mira, si tú te pones a sacar las cuentas y las cosas que te pasan, aunque hayan algunos que otro problemita, en verdad todo siempre termina bien. ¿Seguro? Segurísimo. Mira, ¿quieres que te dé un ejemplo? Bueno, yo por lo menos estaba que me despelucaba porque no tenía pareja para la fiesta de Rosemary. Con razón te quedaste, sí. Bueno, ¿qué te pasa? No te metas con mi estilo. ¿Quieres que te eche el cuento o no? Ay, claro que sí, Ricky. Cuéntame. Bueno, yo estaba mal porque no tenía pareja para la fiesta de Rosemary. Y resulta que, por casualidades de la vida, fui con la persona que más me gusta en todo el mundo. Ay, ¿yo? Ricky, yo no sabía que tú querías ir conmigo a la fiesta de Rosemary. Claro que sí, Clau. ¿Con quién más? Garán no salva esa fiesta. La salvo yo. Solamente para poder bailar contigo. Ay, mira, Ricky. Justamente de ese tema es que tengo que hablar contigo. Mira, es que yo no te lo puedo esconder más.